Cada cuatro años, el 20 de enero se convierte en el día más importante del año en Estados Unidos, pues esta fecha es la escogida de manera constitucional para la investidura del nuevo presidente de esa nación norteamericana. Así, el republicano Donald Trump se convirtirá en el 45º presidente de los Estados Unidos. Junto a las escaleras del Capitolio, el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso estadounidense en Washington, el nuevo mandatario prestará juramento ante el presidente del Tribunal Supremo de ese país norteamericano. Con la mano izquierda, sobre la Constitución y la derecha levantada en señal de promesa, pronunciará las siguientes palabras. Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. De esta manera, Trump pasará a ocupar la Casa Blanca, lugar que su antecesor, el presidente Barack Obama, abandonará después de ocho años de mandato. Un dato que vale la pena recalcar es que hasta 1933, la toma de mando de los nuevos jefes de Estado se realizaba siempre el 4 de marzo. Pero esta tradición no siempre se cumplió debido a la muerte en los siglos XVIII y XIX de varios mandatarios antes de que se cumpliera su mandato. Un ejemplo de esto fue George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, quien juramentó el 30 de abril de 1789. Tras el mandato de Washington, las autoridades acordaron realizar la investidura de los presidentes cada 4 de marzo, para conmemorar el día que se reunió por primera vez el Congreso de los Estados Unidos en 1789. Sin embargo, con el tiempo, el periodo entre la elección y la toma de mando se vio muy prolongado. Por ello, se decidió acortar de cuatro meses para la transferencia de mando a solo dos meses. Así, en 1933, se aprobó la vigésima enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, mediante la cual se establece que tras las elecciones presidenciales, el nuevo Congreso se constituirá en los primeros días del año y el presidente tomará posesión en su cargo el 20 de enero. En el caso de Donald Trump, el magnate neoyorquino llega a la presidencia con una serie de atestados algo atípicos de un líder de los Estados Unidos de América y que a continuación repasamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!